Con su permiso, señora Presidenta, de la Cámara de Diputados. Buenas tardes a todas, a todos ustedes, diputados, diputados, presentes en esta sesión de la 65 legislatura. Quiero hablar también para quienes nos acompañan a través de los medios digitales, es decir, al pueblo de México. Quiero iniciar para ello, refiriéndome a una frase célebre de Montesquieu, filósofo y jurista francés. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Hemos presentado una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y ésta tiene por objeto precisar las modificaciones aprobadas el 30 de noviembre del año 2018. Reforma efectuada específicamente en su artículo 20. A través de ella, se reorganizó la Administración de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros, Tecnológicos, así como la organización y operación de las dependencias de todo el Gobierno Federal, con el objeto de lograr una mayor eficiencia y eficacia, transparencia en el uso y manejo de los recursos, evitando su dispersión en distintas áreas del Gobierno. Esta medida tuvo por objetivo reorganizar estructuras y optimizar los costos del Gobierno y se facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para coordinar la operación de estas tareas. La reforma referida liberó recursos para atender diversas necesidades del Gobierno, sobre todo de política social. Sin embargo, esa reforma quedó incompleta al no incluir a las entidades del Gobierno Federal y no precisar si las dependencias y entidades tienen atribuciones para administrar los recursos en las oficinas de esas dependencias y entidades en los Estados. Para complementar dicha reforma, impulsada en el año 2018, se requiere hacer una modificación a la misma, que incluya explícitamente a todas las entidades y no deje duda sobre las atribuciones a través de sus homólogos al interior de la República, toda vez que un alto porcentaje de los recursos se ejerce en los Estados. Esta medida haría sin duda una administración más eficiente en el uso y manejo de los recursos públicos. Por lo anterior, considero que es importante reconocer que la Administración Pública Federal requiere consolidar y precisar los cambios orientados a centralizar las decisiones de políticas de Estado y descentralizar las acciones administrativas del Gobierno Federal para garantizar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Un Gobierno transformador requiere de una nueva administración pública. La cuarta transformación implica también profundizar las transformaciones de la Administración Pública Federal, promoviendo una nueva cultura administrativa, la centralización descentralizada de los recursos públicos, la transparencia, la eficiencia, la eficacia en el uso de ellos y asumir la tarea administrativa como un servicio público que está al servicio de la ciudadanía. Estos son elementos claves para una nueva cultura de la Administración Pública Federal. Muchas gracias, señora Presidenta.